El día de hoy, Guillemeto, ¿cómo lo hago? Ustedes van a aprender a hacer de pronto esa falda y la quieres convertir en un vestido off-shoulder. ¿Quieres saber mucho más y cómo lo puedes realizar así de fácil? Vea, lo es. Off-shoulder, oh my God. Off-shoulder, oh my God. Hombros de sudos. ¿Tienes una falda larga, pero te aburriste del modelo? Conviértela en un vestido off-shoulders en pocos pasos. Corta un semicírculo en uno de los lados de la falda. Repite el procedimiento en el otro lado. ¡Y listo! Nosotros le agregamos un cinturón para darle un toque más chic. ¡Suscríbete al canal!